Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Iniciemos de inmediato con nuestros titulares. El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete de Gustavo Adrián Sen. 70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones. En exclusiva, Milagros Leiva señaló y reveló que finalmente el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sí habría comprado el reloj Rolex y la pulsera que exhibe la presidenta Dina Boloarte. Y también les comentamos que mientras se está dando este estado de emergencia en La Libertad, hay un total de 19 colegios víctimas de extorsión en el norte de nuestro país, de acuerdo a un informe de la Policía Nacional. En los deportes, José El Tunche Rivera, autor de los dos goles de la noche de ayer en la primera fecha de la Copa Libertadores, ha sido elogiado por su técnico Fabián Bustos y se ha convertido en el hombre gol de la U. Imágenes de lo que le vamos a presentar a lo largo del programa. Abrimos ventanas informativas. Johan Klug se encuentra ya en el Congreso de la República para darnos detalles de lo que ha ocurrido en estas últimas horas con la presentación del gabinete, que sí, tuvo el voto de confianza del Congreso de la República, pese a lo que señalaban varios parlamentarios. En breve conversamos con Johan, pero Angelito Flores ya se encuentra en el estadio Alejandro Villanueva. Hay movimiento, juega, alianza y todos los detalles los tenemos de inmediato. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Hola, Maricel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos aquí en los exteriores del estadio Alejandro Villanueva de Matute, en donde hay una fiesta blanqueazul. En la previa de lo que será el compromiso a partir de las 7 y 30 de la noche entre el cuadro íntimo ante Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores de América, va a debutar en esta fase de grupos, el cuadro íntimo ante un rival poderoso que tiene Marcelo, multicampeón con el Real Madrid, y también a Felipe Melo, quien impone respeto en la saga. Alianza Lima va a debutar y queremos saber, el termómetro, por ejemplo, en estos momentos ingresa la gente. Caballero, a ver, ¿qué expectativas hay? ¿Confías en lo que pueda ser esta noche Alianza? ¿Puede dar el batacazo? Mira, yo muero por Alianza, vengo de México especialmente a ver a la Alianza. Ah, mira. Vengo a verlo ganar, si pierde, igual lo sigo, lo aguanto, Alianza es mi vida, Alianza es mi pasión. Es una historia bonita, ¿no? El linchaje, la pasión por Alianza hace que dejes, digamos, México, donde radicas para solamente ver el partido. Yo te digo, los mejores jugadores de la historia de fútbol peruano son de la Alianza. Alianza, César Cueto, Teófilo Cubillas, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, dime, ¿quién más? No hay más. Alianza es lo mejor, es la pasión del fútbol peruano, es la vida, es el fuego del fútbol peruano. Listo. Un resultado, un score. Esperaría un 2 a 1. ¿2 a 1? Sí. Como el de ayer en la U, en el Monumental ante LDU. No, eso no existe, eso no existe. Nosotros somos el Perú, nosotros somos el fútbol peruano, el vals, la marinera, esto es Alianza. Qué emoción que siente, Angelito. Una calzulcita para calentar el ambiente. Corazón, Alianza Lima, corazón. Esa es la fiesta que se está viviendo ya desde los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva. Ángel Flores va a permanecer en contacto con nosotros para mostrarnos justamente todos esos detalles, cómo se va viviendo esta previa para la Libertadores y Alianza Lima, con todos sus hinchas, por ejemplo, del que acabamos de escuchar. En instantes regresamos con Ángel Flores y en breve también lo que les comentaba Johan Kluge desde el Congreso de la República. Pero tenemos que iniciar con imágenes realmente impactantes. La irresponsabilidad de una jovencita, una menor de edad incluso, que terminó siendo arrollada por un furgón. Ella se estaba tomando una fotografía, estaba posando para una amiga y no se dio cuenta de que venía este vehículo a gran velocidad. Pudo costarle la vida. Girón Emilio Sandoval exactamente en Chorríos. Es exactamente en este punto donde la menor, pues, se hace básicamente el video e intentó hacer una foto. Pero es esta furgoneta que le envisten y en cuestión de segundos el auto se da a la fuga. Esa adolescente de 16 años fue atropellada por este vehículo de carga cuando posaba para una fotografía en medio de la pista. Desde el violento impacto, el conductor no le brindó la ayuda correspondiente e incluso le habría dado dinero a la víctima. La cintan en la vereda ella sola con los serenados del chofer y el chofer le ofrece un dinero a ella. Supuestamente es algo de 300 soles, que en ese momento como mi hija estaba ya toda inconsciente, todo así, los serenos han agarrado y le han quitado ese dinero. Esta madre de seis niños está afrontando los gastos médicos y solicita ayuda para dar con el paradero del responsable. Porque a ella le mandaron ibuprofeno, mucicilina, que eso no le pasa ahí al dolor. Ahora, el CIS tampoco cubre esto, porque eso me dice que cubre el SOAT, pero que SOAT va a subir si no hay, no encontramos al responsable. Fuimos en busca del propietario del furgón, según su dirección de RENIC, pero al parecer se habría mudado. Busco a Richard Cigüín. Se ha mudado, creo. Se ha mudado. La denuncia fue puesta en la comisaría de Chorrillos. Qué irresponsabilidad la de esta jovencita que ni se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo pese a que tocó el claxon. Pero, por suerte, no ha ocurrido una tragedia mayor. Se está recuperando de las serias lesiones. Vamos ahora a ver lo que ha ocurrido en el cercado de Lima, en el sector de Mirones Bajo, porque los vecinos están denunciando un hecho gravísimo. Dicen ser testigos de un secuestro que sujetos se llevaron a la fuerza a un joven. Pide auxilio, pero nadie va a ayudarlo. Este joven es atacado por presuntos secuestradores que lo han interceptado en la calle Joaquín Capelo, en Mirones Bajo. Los tres sujetos reducen a su víctima, le aseguran ser policías y luego lo dirigen a este auto amarillo. Esto pasa a una cuadra de un colegio, donde podemos ver como un policía se encuentra resguardando el ingreso de los escolares. Según denuncian los vecinos de la zona, el hecho ocurrió el pasado domingo y fue reportado ante la policía. Este lugar aseguran no reconocer a la víctima, sin embargo, señalan estar atemorizados por la delincuencia. La policía no hace nada para nada, que hay bastante delincuencia, que se roban, se la ves a cada rato, en el día, en la noche, que no respetan a nada. Acá no hay control de nada, no hay policía prácticamente acá, ni Serenago existe. Vienen de afuera, vienen de Paldiviesa, de Paldiviesa, de Paldiviesa, de Paldiviesa, hay un cerro, de ahí baja. El caso ya está en manos de la División de Secuestros de la Policía. Y ojalá se sepa realmente lo que ocurrió. Imagínese que usted sale a almorzar con total tranquilidad y cuando regresa a su casa, se da cuenta que le han robado dinero en efectivo y joyas valorizadas en 30 mil soles. Aprovechaba la hora de almuerzo. Su víctima no estaba en casa y mientras tanto revolvían todo en busca del botín. Rebuscaron cada rincón de este domicilio en surco para llevarse dinero en efectivo y joyas valorizadas en casi 30 mil soles. Me rompieron las puertas con la patecabra, que se yo, me rompieron las puertas, se metieron a los dormitorios y se han robado todo lo que han querido. ¿Qué se han robado? Bueno, dinero y joyas me han robado. Anteriormente, esta mujer había sido sorprendida por un delincuente que fingía pedir limosna. ¿Qué es lo que yo deseo? Le digo, no señora, estoy pidiendo, como me sacó un cuaderno 4, estoy pidiendo una colaboración, que mi hijito está con cáncer. Ahora los delincuentes tienen una nueva modalidad, convertirse en limosneros para marcar a sus víctimas y luego robarles. Los robos en el distrito han aumentado considerablemente y los vecinos se sienten indignados, puesto que la actual gestión no es eficiente para ellos. Echarle la culpa al alcalde, porque por culpa de él, que no nos brinda un servicio de serenazgo acá, por el cual nosotros pagamos, haya sido víctima de robo por causa de su irresponsabilidad. Irresponsabilidad o despreocupación. Cualquiera de las dos opciones de que el abandona los vecinos de este distrito, siendo presa fácil para la delincuencia. Hemos visto en días anteriores como incluso algunas casas llevan las marcas de estos delincuentes que están haciendo un trabajo previo para ver en qué momento salen, ingresan. Y eso es lo que también está ocurriendo con esta nueva modalidad. Tocar la puerta, decir que necesitan alguna ayuda, pero lo que están haciendo es revisar quiénes están al interior y a qué hora podrían salir. Así que muchísimo cuidado. Vamos a ver también lo que está ocurriendo en medio de la inseguridad con vecinos del Urigancho, Chosica. Dicen que están hartos de los raqueteros que se han apoderado de la zona. Han agarrado de punto robar en este lugar. No les importa que las cámaras de seguridad los hayan captado. Vuelven una y otra vez. Se sienten intocables. Observen esta motocicleta. A bordo van dos criminales dispuestos a todo. Uno de ellos se baja e intercepta a estas tres mujeres que salían de trabajar. Les arrebatan sus objetos personales y se van como si nada hubiera pasado. La asociación de vivienda Chambala, el Urigancho, Chosica, se ha vuelto tierra de nadie. Sí, celulares, después carteras. Te arrancha de un momento a otro. No hay seguridad. Si no observemos como meses atrás también hacen de las suyas. Incluso llegan con otros dos sujetos que sirven de campana. Estamos pidiendo mediante ustedes que haya más presencia policial, apoyo a serenazgo. Necesitamos más presencia policial acá en el sector. Tenemos el problema que nos paran asaltando a pie, en moto. Y para colmo, los vecinos aseguran que estos fascinerosos colocan tachuelas en la tierra para robar a los conductores. Y sufrimos bastante, porque esta avenida es tierra de nadie. Y los robos son frecuentemente en la mañana, en la tarde y a la hora de salida. Las personas de este lugar temen por sus vidas, pues como se observa, estos sujetos asaltan con arma en mano. Piden seguridad antes que sea demasiado tarde. Ahí está la tarea urgente que tiene el nuevo ministro del Interior, que ya se presentó en el Congreso de la República, junto al todo al gabinete, con los cambios recientes que se ha tenido. Y con la esperanza seguramente de Gustavo Adrián Zen de que esto funcionara. Y sí, resultó porque ha sido aprobado el voto de confianza para el gabinete Adrián Zen. Y en la siguiente nota hemos recogido algunos pasajes de la presentación del presidente del Consejo de Ministros. Solicito atentamente a este honorable Congreso de la República, otorgue la confianza al gabinete ministerial que presido, a fin de emprender las grandes tareas que el pueblo peruano está esperando. Pongámosle punche, así ganamos todos. ¡Viva el Perú! El primer ministro Adrián Zen por fin tuvo tiempo, este miércoles, para hablar de políticas públicas. Hoy por fin dejó de hablar de los benditos Rolex y demás alhajas. Como ya lo dijo en sus discursos televisivos, hay dos pilares de su plan de gobierno, la seguridad y la economía. Sin embargo, ante un pleno con grandes vacíos, tardanzas y de escaso conocimiento técnico, Adrián Zen no anunció reformas sustanciales, ni cronogramas claros. En medio de un resumen colmado de generalidades, prometió austeridad. De seguro busca acabar con los récords negativos que dejó Alberto Taro. Estamos decididos a marcar un punto de quiebre. En este sentido, anuncio, presidente, nuestra firme determinación de no permitir ni tolerar ningún acto irregular en el Poder Ejecutivo. En este sentido, ofrecemos pues una gestión de manos limpias. ¿Quién lidera esta lucha? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo puedes tú gastarte 18 mil millones en consultorías en vez de haberlo invertido en reparación de colegios? Tendríamos a un millón 18 mil colegios a nivel nacional, multiplícalo por la cantidad de chicos. Mejor no diga manos limpias porque hay una alcaldesa que decía lo mismo. En materia de educación, no se refirió a soluciones para reducir la brecha grave de infraestructura. Por ahora, es lento el avance en colegios. En ese sentido, a diciembre del 2024, se culminarán 31 nuevas escuelas permanentes y 44 centros educativos para el 2025. En materia de salud, solo se enfocó en el tema de los medicamentos genéricos. Sobre minería, no se atrevió a mencionar nada sobre Tiamaría ni Conga. A nivel de seguridad ciudadana, también se esperaban precisiones. Lo único novedoso fue la creación de la División de Inteligencia de Delitos Transnacionales. Vamos a aplicar una política de seguridad de mano dura, que esperamos puedan sus resultados ser apreciados en el más breve plazo. Para este año, solo 36 comisarías serán renovadas por el gobierno. Cifras insuficientes. Por otro lado, anunció que el gobierno pedirá nuevas facultades legislativas al Pleno por 90 días. 3.800 millones de dólares en los últimos siete días han sido adjudicados, señoras y señores congresistas, vía APP. Otras APP anunciadas son el anillo vial periférico y el puerto de Marcona. Pero más allá de si este premier sobrevive un largo o corto tiempo, el Perú tiene esperanza. La formalidad laboral creció tres puntos. El puerto de Chancay es prometedor, al igual que Chavimochic 3. Es decir, miles de puestos de trabajo podrían llegar. Pero primero, para que no se rompa la ilusión de la reactivación, se requiere de estabilidad política. Y por supuesto, que las respuestas sobre los Rolex lleguen cuanto antes. Era lo que ya se había previsto. Sí, es verdad, con la bandera de la estabilidad, la mayoría de parlamentarios ha señalado que, pese a que no le están dando una confianza plena y absoluta al gabinete, lo que corresponde en una situación crítica para el país es otorgarle este voto de confianza. Más allá de lo que incluso ya se sabía. Aún con Víctor Torres, seguramente en el Ministerio del Interior todavía le iban a dar ese voto de confianza. Esa inestabilidad también va a perjudicar a los parlamentarios. Se habla de un adelanto de elecciones que sería general. Tendrían que irse a sus casas. Y lo hemos mencionado aquí, la idea para el Ejecutivo y para el Parlamento es terminar, llegar hasta el 2026. Pero ahí está el resultado y el reflejo. Adrián Sen cambió al Ministro del Interior. Bueno, él renunció, ya no tenía otra opción. Se renovó, se refrescó con cuadros que todavía van a tener que demostrar que están listos y preparados para asumir esas funciones. Pero por lo pronto, lo que correspondía era entregarles ese voto de confianza. Y si van fallando y van decepcionando al Congreso, entonces hay mecanismos. Para eso existe la interpelación e incluso la censura. Pero que se haga efectivo, no en el caso del Ministro Torres, que lo veíamos, no ir una y otra vez, pero sin ningún resultado. Ya tenemos información en vivo con nuestro compañero Johan Klug, que nos va a dar justamente los detalles de lo que ha ocurrido hace algunas horas. Johan. ¿Qué tal, Marese? Buenas noches a toda la televisión de Willax Noticias. Comentarles, pues no, lo que justamente se estaba indicando que con los 70 votos a favor, las 38 en contra y las 17 absenciones, es que finalmente se le otorgó más que un voto de confianza. El gabinete Adrián Cien, un tanque de oxígeno dentro de todo este escándalo que se ha estado registrando por el caso de los relojes Rolex con la presidenta Ina Boluarte. Al término justamente de la sesión de la presentación del gabinete, el premier Adrián Cien extendió el agradecimiento al Parlamento por haberle otorgado esta confianza. Vamos a escuchar las palabras justamente del primer ministro. Expresar mi agradecimiento a la representación nacional por este voto de confianza. Este es un voto de confianza que recibimos con humildad y que nos compromete a trabajar arduamente para desarrollar toda la estrategia y el plan de gobierno que hemos presentado hoy. Agradecemos, reitero, a la representación nacional. Bueno, más allá de lo que pueda haber señalado Johan en su discurso o que este haya convencido a algunos parlamentarios, la decisión ya estaba tomada. Y eso ha sido señalado también por varios congresistas. No podían dejar de darle ese voto de confianza por lo que iba a generar, pese a que no están de acuerdo con el desempeño que podría generarse con los nuevos ministros, incluso los que se han quedado. Así es, justamente el panorama aquí en el Parlamento y en el hemiciclo era de que justamente se avizoraba que la confianza iba a ser otorgada al gabinete que está liderado por el señor Adrian Sen. De hecho, también si cabe indicar es que algunos de los congresistas por varios momentos salieron del hemiciclo porque ya estaba todo premeditado para justamente otorgar este requerimiento solicitado por el Consejo de Ministros. Y lo que posteriormente también acota el titular de la cartera de justicia. Justamente también con relación al tema de los Rolex que la Fiscalía ha solicitado en la presencia de la Presidenta. Y es que se ha confirmado que el día viernes la jefa de Estado va a estar acudiendo a la sede ubicada en la avenida Bancae. Pero también vamos a escuchar un poco de lo que comenta el ministro Arana con respecto al tema del caso de los Rolex con la Presidenta Boluarte. La Presidenta ha asegurado su presencia, su declaración que la va a dar el Ministerio Público y luego de ello dará también las pautas necesarias ante la ciudadanía para responder todas y cada una de las preocupaciones. Reitero, sin embargo, permítame por favor, reitero sin embargo que la actuación de la señora Presidenta... Bueno, no ha querido referirse Johan nuevamente al tema de los relojes. Y los parlamentarios tampoco han incidido en ello. Escuchaba a Aguinaga señalar que ese no era el tema por el que el Presidente del Consejo de Ministros estaba en el Congreso. Que eso lo debía resolver la propia Presidenta y ante el Ministerio Público. Entonces no era información valiosa o que ellos debían sopesar para tomar la decisión del voto de confianza. Pero sin duda sigue siendo de sumo interés también para los congresistas, no solo para la ciudadanía y los periodistas. Por supuesto, por supuesto. Y ahora, antes ya de culminar también, en el medio de esta pequeña rueda de preguntas que estaba realizando el Premier Adrián Cien, justo cuando ya nos correspondía a nosotros realizar la pregunta, realmente no sabemos si es porque había también otra colega de otro medio de comunicación o porque nos vio el rostro, nosotros vio el micro de Willax y ya procedió a retirarse. Esperemos que haya sido por un tema de premura porque también tiene que continuar con la agenda que tiene como Presidente del Consejo de Ministros. Pero realmente preocupó un poco que nos haya visto si se haya dado media vuelta para luego retirarse. Bueno, sabemos que no tiene una grata relación con los periodistas Adrián Cien en este breve paso en la presidencia del Consejo de Ministros. Y con Willax espero que no se esté dando lo que hemos visto con otros personajes de nuestra política que ven el micro y dicen, no, si eres de Willax, ahí nomás, mejor me retiro porque es el presidente del Consejo de Ministros. Así que bueno, vamos a ver que ojalá esa situación cambie en próximas oportunidades. Gracias, Johan. Bueno, y si bien Adrián Cien no ha querido hablar sobre el tema de los relojes, hay revelaciones que se han dado en exclusiva en el programa de Milagros Leiva Entrevista. Y vamos a escuchar justamente los detalles que dio la propia Milagros Leiva acerca de un reloj que fue comprado en la casa banquero. ¿Y por quién? Escúchenlo. Ah, por favor, ahí está la pulsera Bangel. Fue comprada el 25 de julio del 2023. ¿A quién? A la casa banquero. ¿Cuánto pagó Oscorima por esta pulsera? 9,900 dólares. El 28 de julio, tres, tres días después, tres días después, la señora Boluarte aparece con la pulsera. Estrenando la pulsera. Entonces yo imagino pues que habrá sido algo así, ¿no? Dina, querida, te voy a regalar una pulsera para el discurso de 28. Gracias, mi querido Oscorima. ¿Cómo le dirá Osco, Wilfred? ¿Cómo le dirá? No lo sé. Pero que Oscorima le ha regalado una pulsera confirmado. Esa es información que dio anoche en exclusiva Milagros Leiva. Y que complica mucho más la situación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien ya se le había consultado incluso sobre la compra del Rolex que lucía la presidenta Dina Boluarte, porque es conocido también que seguramente le daba muchos regalos a otros personajes, aunque él negó esta situación. Dijo que nunca le compró un regalo a Dina Boluarte, menos ese reloj, pero que sí compró uno igualito al que ella lucía. Bueno, hay más detalles que ha revelado Milagros Leiva. Oscorima compra un Rolex Datejust de oro rosa a la Casa Banquero. ¿Cuánto le cuesta ese Rolex? 18.250 dólares. Sí, señores. Plata como cancha. Muy bien. Ese reloj, el que lo ven ahí pegado a Dina, es el que él muestra en el programa Cuarto Poder. Y él dice, bueno, aquí está, ¿no? Muestra el reloj y dice que se lo ha regalado a un familiar, ¿no? ¿Quién es ese familiar? No se oye, padre, no se sabe. ¿Será ese reloj Datejust de oro rosa que él compre el 31 de mayo del 2023 a la Casa Banquero por 18.250 dólares? ¿Será ese reloj el que uno de los tres relojes Rolex que tiene Dina Boluarte? Nuestra principal sospecha es que uno se lo habría dado Oscorima. Esa es mi sospecha. Y Oscorima presenta un Rolex y dice, se lo regalé a un familiar. ¿Qué familiar? A mi prima, a mi sobrina, a mi comadre. ¿Por qué no dice el nombre? Raro, ¿no? Pero se lo va a tener que responder, sin duda, al Ministerio Público. Ha sido citado. El señor Oscorima no va a pasar esto por agua tibia. Ha reconocido una compra. Y de acuerdo a esa información que queda completamente detallada, va a tener que revisar también la de Dina Boluarte, que pese a que no ha querido presentar esos Rolex, va a tener que en algún momento también dar su declaración el 5 de abril ante la Fiscalía. Así que, por supuesto, parece que hay una quejita de Pandora que se va a abrir y con mucha fuerza. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes, listos para vivir una experiencia única. Les cuento que Agua Cielo tiene una promo que te lleva de viaje para conocer sus destinos naturales. Islas Galápagos, Machu Picchu y ahora Atical, en Guatemala. Para participar, pide tu cielo de siempre, la de tapa azul. Escribe al WhatsApp 914-813-760. Sigue los pasos del concurso y entra al sorteo para ganar uno de los 12 paquetes dobles a estos maravillosos destinos. Corre y participa. Además, podrás ganar premios instantáneos. Agua Cielo, eleva tu vida. Gracias, Agua Cielo. Nos vamos con eso a la pausa. Regresamos para ver lo que ha ocurrido en Miraflores. Hay que tener muchísimo cuidado. Falsos cambistas están rondando las calles de este distrito. Lo podrían engañar muy fácilmente. ¿Por qué? Se lo comentamos en instantes. Y también vean lo que ocurrió con este hombre que estaba ya en la puerta de su casa y recibe varios disparos. Esto en San Borja. Con los detalles, regresamos. Gracias, Agua Cielo.